¿Por acá qué pasa? No, la verdad que sí, al Pipi lo queremos, no esperamos nada más de lo que puede llegar a dar el plantel y bueno, nada, que sea lo que Dios quiera. Viene trabajando en reserva, además es un hombre de la casa, ¿eso ayuda, colabora? Sí, obviamente que colabora, no va a tener la presión que va a tener otro técnico si venía a San Lorenzo pero bueno, igual él tiene que estar tranquilo porque él va a hacer lo que pueda, obviamente. Lo van a manchar como siempre. Bueno, pará, lo van a bancar igual, no importa lo que pase. Lo vamos a bancar igual al Pipi. ¿Y por acá qué esperamos para hoy? Toda la banca para el Pipi, sabemos lo que fue como jugador pero hay que, yo creo que hay que pedirle un poco como técnico también, no es solamente... ¿Te gustó el planteo con Central Córdoba o bueno, era lo que podía hacer con tan poco tiempo? Y era el primer partido, tienen que acostumbrarse a los jugadores, porque era diferente a lo que pedía Insuba para mí. ¿Qué querés cambiarle? A ver, eso me gustó, ¿qué cambias? Lo que me gusta es que no reventaron la pelota y buscaban otro estilo de juego, como Insuba que era todo pelotazo al 9 y a ver qué pasaba. ¿Te parecía que se tenía que quedar Insuba o estaba bien? ¿Era un ciclo cumplido? Y... ¡Ah! Se quedó, lo dudo. No, no, o sea, para mí tenía que terminar el ciclo de la Libertadores, porque gracias a él estamos acá, tenemos que ser realistas, pero el equipo la verdad que había perdido su funcionamiento y bueno, nada, había cosas que replantearle, pero no se tenía que ir como se fue. Gracias chicos, que disfruten el partido. Bueno, muchas gracias y aguantes a Lorenzo, un saludo para Tablada. Bueno, ahí están los hinchas que decíamos, ¿no? Estamos en las inmediaciones del estadio, en un minuto ya desde adentro del Centenario más novedades respecto del partido. Hoy te vamos a usar, Romy, porque en un rato vas a estar adentro del estadio, vamos a hablar técnicamente del partido, más o menos la formación que se viene.